Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches. Bueno, todos estamos esperando el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y pues les tengo una muy, muy buena noticia. Y no viene precisamente de los republicanos esta noticia, sino de las mismas personas que votaron por el ahora presidente, entre comillas, Joe Biden. El 14% de las personas que votaron por Joe Biden dicen que Trump será reinstalado como presidente este año, según una encuesta. Imagínense ustedes esa locura. Un número sorprendente de estadounidenses que votaron por el presidente Joe Biden dicen estar de acuerdo con una teoría de conspiración que afirma que el expresidente Donald Trump será reinstalado como presidente este año según una nueva encuesta. La encuesta publicada el miércoles por Morning Consulting encontró que el 14% de los votantes de Biden encuestados dijeron que era muy o algo probable que Trump regresara inexplicablemente a la Casa Blanca tan pronto como sea en este año. El 26% de los votantes de Trump estuvieron de acuerdo en que el expresidente probablemente volverá al cargo antes de que finalice el mandato de Joe Biden. El apoyo a esta teoría de la conspiración fue significativo incluso entre los votantes que dijeron que estaban muy o algo favorables con Joe Biden con un 26% de acuerdo entre los votantes que dijeron que tenían una opinión muy o muy desfavorable de Joe Biden con el 41%. Esto quiere decir que este señor Joe Biden no tiene mucha acogida dentro de las personas que votaron por él. La encuesta se realizó en línea entre 1996 votantes estadounidenses registrados entre el 7 de agosto y el 9 de agosto pasados y tiene un margen de error del 2%. En otra encuesta realizadas a principio de junio el 47% de los encuestados dijo que había escuchado mucho o algo sobre Trump que les dice a sus aliados que cree que será reinstalado como presidente de los Estados Unidos en agosto. El 63% de los votantes de Biden dijeron que habían oído hablar de que Trump sería puesto nuevamente en la Casa Blanca. Imagínense ustedes esta locura. Bueno, esta es la información que tengo el día de hoy. Cuéntame tú, ¿crees que Joe Biden estará algo asustado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Qué estará pensando este señor? Nos vemos en el próximo video. Chao.